En esta oportunidad nos encontramos en Santander de Quilichao realizando nuestro noveno Startup gracias a la red de emprendimiento y el nodo norte de la red de emprendimiento aquí en el municipio de Santander de Quilichao. Este es un ejercicio que venimos realizando ya como les mencionaba en nuestra novena versión gracias a la articulación interinstitucional que lidera la gobernación del Cauca con Cámara de Comercio, la Universidad del Cauca, Unicomfa Cauca, la Fundación Propal, la Universidad del Valle que se convierten en nuestros aliados estratégicos, claro está con la Alcaldía Municipal de Santander de Quilichao que nos permiten realizar este tipo de eventos. Nosotros logramos a través de esta articulación traer 45 emprendimientos, un ciclo de conferencias relacionadas con comercio justo, economía verde e innovación de las cuales van a disfrutar nuestros emprendedores. Queremos con este medio agradecer todo el esfuerzo que hacen las instituciones, el grupo de personas y profesionales que nos acompañan en este ejercicio que ha permitido que durante nueve años realicemos esta actividad en el municipio de Santander de Quilichao. Invitamos a todas las entidades, a los 13 municipios de la zona norte del Cauca para que se vinculen, se articulen con la gobernación del Cauca y podamos desde luego sacar adelante este tipo de iniciativas. Muchísimas gracias. Mi emprendimiento se llama Arepas Cod, producción, distribución y venta de arepas. Tenemos cuatro presentaciones por el momento que son arepas rellenas de queso, arepas aliñadas, arepitas tipo chorizo y arepas sin sal y con sal. La universidad ha sido muy importante en el proceso de mi emprendimiento. Ellos dan las capacitaciones en cuanto a manipulación de alimentos, formalización de la empresa y el acompañamiento a capacitaciones como microempresaria, capacitaciones constantes. Para mí es un orgullo y un motivo estar aquí en Santander de Quilichao dinamizando la economía del norte del Cauca, de los 13 municipios. ¿Cómo hacemos nosotros para elegir los emprendedores o las rutas que hacemos para dinamizar la economía? La idea de nosotros es que Cámara de Comercio tiene unos programas de fortalecimiento a los comerciantes, a las asociaciones, también a emprendedores víctimas de la violencia. Lo que se hace es unas capacitaciones en la parte financiera, administrativa y contable y en la parte de mercado. Y al final se preparan y se traen a estos eventos o ferias o encuentros para que ellos se hagan a conocer y puedan vender sus productos y también que ellos los conozcan acá. Porque muchas economías locales no las conocen. Entonces la idea es que vengan, se hagan a conocer y fuera de eso activar esta economía. Porque a eso le está apuntando Cámara de Comercio, ¿no? El emprendimiento se llama Belleza Nativa, productos para el cabello afro y liso. Agradecerle mucho a la universidad por todo el apoyo, tanto en el Fondo Emprender como a la profesora Marisol, a todos por absolutamente todo, tanto en logística, en todos estos eventos para que nos demos a conocer. Nos ha apoyado muchísimo en capacitaciones, en el tema alimenticio, en el tema manufacturero. Con proyectos y con fondos económicos para iniciar. Bueno, hoy nos encontramos en la versión número 9 del Starap Fest, organizado por la Red No Norte de Emprendimiento del Cauca. Un evento que busca impulsar a los emprendedores, fortalecerlos y darle visibilidad para que puedan llegar a otros mercados. Aquí estamos participando con estudiantes de la Universidad del Cauca. Al lado mío se encuentra una de ellas, Ramos Liz, quien está promoviendo todo su emprendimiento. Y por claro está que la universidad les está apoyando en estos procesos. La Red No Norte del Departamento del Cauca, año tras año, hace este evento comercial, empresarial y de fortalecimiento para que los emprendedores puedan visibilizarse más. Es un evento con el esfuerzo entre universidades, municipios de Santander y Lichao, la Gobernación del Cauca, la Cámara de Comercio, la Universidad del Cauca, por supuesto, la Universidad del Valle, la FUT, Unicomfa Cauca, está la Fundación Propal y la Cámara de Comercio. Entonces, estamos invitando para que nos acompañen. Hoy vamos a estar todo el día aquí en Santander de Lichao y este evento, año tras año, lo estamos desarrollando para que los emprendedores se sigan motivando y puedan llegar a otros mercados. Vivo en Suárez, Cauca. Hace aproximadamente un año empecé el emprendimiento de café tostado y molido. Ese café es completamente orgánico. Nosotros lo que hacemos es comprar el café pergamino seco, le hacemos todo el proceso industrial, lo empacamos. Y la universidad me ha apoyado en el tema de publicidad, digamos que en todos los programas campesinos nos han invitado y creo que ha sido para mí un honor hacer parte de esto.